Muy bien, bueno, nos enfocamos para hablar de el miedo, una emoción que a veces nos puede jugar una mala pasada, que nos puede paralizar, pero que dicen los que saben que es una emoción necesaria, porque nos ayuda a anticiparnos algunas cuestiones que pueden pasar, que en muchos casos puede ser parte de la supervivencia, pero que también a veces podemos magnificarlo, que puede tener consecuencias físicas, psicológicas, bueno, tantas cosas en torno al miedo. Algunos que comienzan a gestarse desde que somos muy pequeños, ¿eh? Es cierto, sí, desde muy pequeños nos pasa, por eso queremos hablar con la licenciada Dayana Trollano, que es psicóloga, bueno, de este tema, que nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Porque es un tema que me parece que no tiene edades. Muy bien. Hola Dayana, ¿cómo estás? Bienvenida a Bella Tarda Argentinos. Hola, muchas gracias. Muy bien, buen placer. Bien, bien, aquí comenzando juntos la semana. Bueno, para hablar de esto del miedo, en donde, además de todo esto que estábamos comentando antes de saludarte, bueno, pareciera ser una emoción que tiene muy mala prensa. Está mal sentir miedo, ¿no? Sí, en realidad todas las emociones negativas tienen mala prensa, pero el miedo es una de las que más. De hecho, hay muchas veces que consultan pidiéndote cómo hacer para no tener miedo, ¿no? Cuando ya se llega a un extremo y estamos en una patología como alguna fobia, bueno, ahí sí se trabaja para mejorar la fobia. Pero el miedo en sí es algo, es una emoción que la vamos a tener siempre. El tema es aprender a gestionarla para que no nos afecte nuestra calidad de vida. Ajá. ¿Cuándo Dayana se transforma, ¿no? Ese miedo en algo patológico, ¿cuándo deja de ser normal? ¿Cuáles son los indicadores que nos dan cuenta de esto? A ver, para hacer un diagnóstico hay que hacer una evaluación. Y a mí por ahí, cuando es algo en las redes sociales o así en la tele masivo, me gusta más, ¿vale? De ser como más cauta, pero para mí cuando ya genera malestar a uno, es decir, me interrumpe mi vida, es decir, yo hay cosas que no puedo hacer porque me da miedo, hay cosas que o a lo mejor que no puedo hacer o que las deje de hacer porque tengo miedo, para mí eso es un indicador de ya pedir ayuda, ¿no? Cualquier cosa, aunque sea algo chiquito, si ya me interrumpe mi vida, por más que otros digan, no, ay, bueno, pero no es algo importante. Si a mí me genera malestar, ya es momento de pedir ayuda porque, bueno, efectivamente está manejando la calidad de vida. Afectando, perdón, la calidad de vida. ¿Cuál es el origen de los miedos? Porque viste que por ahí todo tiene mucho que ver con la formación, cómo uno se crió, los contextos donde estuvo. ¿Cuál es el origen del miedo? A nivel, para mí, si lo genético es una cuestión, por eso cuando yo armé esto para hablar, viene más como de la época de la prehistoria, ¿no? En el cerebro tenemos partes que gestionan las emociones y el miedo aparece como una forma de supervivencia. Es decir, si pensamos en la época de las cavernas, yo tenía que cuidarme de que un animal no me coma o de que la situación climática no me afecte. Y, bueno, y eso por eso nos van quedando como formas de cuidarnos. Por eso recién Julia decía esto de nos ayudan en la supervivencia, pero también nos cuidan la salud y nos cuidan en la parte social ahora, ¿no? Y, bueno, por supuesto que las experiencias que yo voy teniendo desde la infancia y durante toda la vida van a ir afectando cómo es mi gestión del miedo, ¿no? Si yo he tenido una familia superprotectora y capaz que lo mejor tenga más miedo porque no me sé defender tanto, como lo mejor familias que permiten que los niños empiecen a gestionar el miedo en relación a enfrentarse a situaciones que le dan miedo de manera controlada, ¿no? Por supuesto que si nos vamos al otro extremo, familias que son más abandónicas, ¿no? Es decir, que no dan tanto cuidado a los niños y, bueno, capaz que también tengan una mala gestión del miedo, ¿no? Pero siempre depende de las experiencias particulares que vive cada uno. Bien. Diana... Además de la familia. Sí. Claro, seguro. Diana, ¿cómo gestionar esta emoción? Porque a veces, lo decíamos, son miedos que se van, bueno, que van atravesando diferentes etapas, distintas generaciones también, y que se van como haciendo cada vez más grandes, ¿no? ¿Cómo gestionarlo el miedo? Según las diferentes etapas de la vida. A ver, cuando... Yo no trabajo con niños, por eso esa parte, alguien que trabaje con niños sería mejor. Claro. Pero sí en la parte de los adultos, si es un diagnóstico de alguna fobia, bueno, se trabaja en un consultorio, hay diferentes tipos de terapias que colaboran en las fobias. Pero en el miedo que tenemos todas las personas, hay como... Todas las emociones tienen una salida, es decir, tienen una función y una salida. La función del miedo es cuidarnos, ¿no? Sí. Cuidar nuestra salud, nuestra vida, nuestra supervivencia. Y a diferencia de otras emociones, el miedo tiene como dos salidas. Uno puede o afrontar una situación que me da miedo, es decir, ir a afrontar eso que me da miedo y chequear qué pasa, o por ahí también evitarlo, que es una salida más pasiva. A ver, no significa que haya una que sea más funcional que otra, porque hay veces que se cree que, no, bueno, hay que afrontar todos los miedos, ir para adelante. Hay unas cosas, sí, está bueno afrontar los miedos, ir para adelante. Y hay en otras cosas que la evitación también nos colabora, ¿no? Es decir, no hay que, para mí, no siempre afrontar ni tampoco siempre evitar. Es decir, poder gestionar cuando uno y cuando el otro es necesario para que me funcione a mi bienestar, ¿no? Para que efectivamente yo me cuide. Bien. ¿Vos dirías que no hay un manual, Dayana, de cómo enfrentar los miedos? ¿Tiene que ver con la persona, con el contexto? Con las situaciones que vive, cuál es el contexto en el que vive, el apoyo social que tiene esa persona también, ¿no? Porque, no sé, si alguien tiene miedo, digamos, a, no sé, al papelón, por ejemplo, que ahora, digamos, esto de las redes, aparece mucho el miedo a hacer el papelón o pasar vergüenza, ¿no? Es algo que por ahí todos lo tenemos en el fondo. Digamos, a nadie le gusta pasar vergüenza. Pero después hay que ver en esa persona qué es lo que pasa, porque no es lo mismo ustedes que trabajan en la tele a alguien que trabaja en una oficina. Es decir, son situaciones tan distintas que si a ustedes le daría miedo a la vergüenza, trabajaríamos de una forma y a alguien que trabaja en una oficina lo trabajaríamos de otra forma, porque depende de las situaciones a las que se expone esa persona también. No hay situación más satisfactoria que vencer el miedo, ¿no? Aquellos que hemos tenido algunos miedos y la posibilidad de enfrentarlos y de vencerlos, es una sensación súper placentera, ¿no? Sí, tal cual. Y además porque también uno genera un aprendizaje a partir de afrontar un miedo y poder superarlo y avanzar, genera un aprendizaje para otras veces, ¿no? Muchas veces yo por ahí con este miedo al papelón encuentro una experiencia propia cuando yo estaba estudiando que me pasó que a mí me daba vergüenza algunas cosas. Y una de esas cosas era cantar en público. Y un día viene un taxi y pone en una canción el taxista y yo dije, bueno, es mi momento de afrontarlo. Y me puse a cantar esperando que él se ría, no sé, porque no tengo una voz linda para cantar. Y el tipo te dijo, te grabo un disco. No, y el tipo ni se sonrió. Y yo decía, yo tanto miedo y vergüenza porque él se ría y ni siquiera hizo una sonrisa. Nada. Sigo manejando y ni le importó que yo estaba cantando. Entonces, por ahí uno afronta el miedo incluso en esa situación que yo la tomo como ejemplo que era algo que a mí me daba mucha vergüenza y sin embargo no fue nada grave. El señor ni se acuerda de esa situación y que para mí fue importante, ¿no? Y a partir de ahí afrontar otros miedos más complejos, ¿no? Dayana, está bueno. Un ejemplo sencillo. A veces pueden ser miedos enmascarados que a lo mejor estén generando algún trastorno de ansiedad y que a lo mejor no nos atrevamos a verlo. Está bueno poder identificarlos, poder ver bien a qué es el miedo, qué es lo que está provocando ese miedo, con qué se relaciona, sacarle todas las máscaras. Está bueno exteriorizarlo, compartirlo. A veces nos cuesta decir tengo miedo a tal cosa, ¿no? Para mí está bueno compartirlo. Primero es identificarlo, ¿no? A ver, somos seres que somos complejos, no es que tenemos solo un miedo aislado en nuestra vida, sino que está enmarañado con el resto de nuestra vida y aparece lo mejor en diferentes ámbitos y por ahí ni siquiera me doy cuenta que hay algo que me limita, ¿no? Como tengo algún miedo que me limita y que por eso a lo mejor no puedo ni siquiera avanzar en mi vida, ¿no? Puede ser tanto en la cuestión de las parejas, en la cuestión de hacer valer mi trabajo, en un montón de ámbitos que yo no puedo avanzar en relación a que hay un miedo que me frena. Entonces, sí está bueno por ahí, si lo identifico, mucho mejor, porque estamos un paso más adelante, pero si veo también que hay cosas que yo me freno y que no puedo avanzar porque hay cosas que me limitan, bueno, por ahí chequearlo en la parte terapéutica para que haya una ayuda, porque sí aparece muchas veces cuando hay un miedo excesivo o aparece asociado a algún otro trastorno, por más que no haya un diagnóstico de fobia, porque la fobia es como el miedo, la patología del miedo, capaz. Pero hay otras patologías que también aparece el miedo. ¿Sabes qué, Dayana, el tema del miedo inhibitorio, ese que no nos deja crecer, no nos deja construir como personas, porque también socialmente está mal calificado respecto a que es difícil reconocer públicamente que uno tiene miedos, ¿no? Porque eso muestra como alguna debilidad. Esos miedos me parece que son los que por ahí necesitan algún tratamiento especial respecto a esta cuestión, que no nos dejan avanzar y crecer en la vida, ¿no? Sí, y sobre todo porque junto con el miedo aparecen muchas creencias negativas en relación a mi vida, a mi desarrollo, y que por ahí yo confirmo, ¿no? Es decir, yo tengo miedo a crecer laboralmente y no hago nada y no crezco laboralmente efectivamente, entonces confirmo un miedo que nunca corroboré, o sea, nunca lo afronté y sin embargo termino al no hacerlo confirmando lo contrario, ¿no? Entonces, no enfrento algo que me da miedo y confirmo que me iría mal, ¿no? No sé, por ejemplo, hay gente que quiere cambiar de trabajo y no, pero si dejo este trabajo no voy a conseguir otro. Claro. Y no sé, a lo mejor sí y a lo mejor no, pero si no dejas ese trabajo probablemente no confirmes si encontrás otro o no. Bueno, hay que dar un paso entonces adelante hacia el miedo, ¿o no? Hay que animarse al miedo. Y pedir ayuda, sobre todo cuando me doy cuenta de que no lo puedo hacer solo, ¿no? Muy bien. Bueno, animarse a sentir el miedo. Bueno, por ahí la próxima te pedimos que cantes, Dayana. Claro. No, no lo superé tanto para cantar acá con ustedes. Tampoco para tanto, tampoco para tanto. No es necesario. Bueno, si estamos en un karaoke, me sumo. Ah, bueno, dale, dale. Bueno, muy bien, muy bien. Dayana, bueno, invitamos a que te puedan seguir en tus redes, ¿te parece? Bueno, sí. Sí, aparezco en Instagram, así como estaba escrito ahí, click.dayanatroya, ¿no? Perfecto, perfecto. Allí te pueden encontrar. Muchísimas gracias y buena semana, Dayana. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Igual, buena semana para ustedes. Adiós. Hasta pronto. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.